Hola amigos desde Matemática Empírica vamos a dar el cuarto ejercicio que tiene que ver con esta espera, 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 espera Eduard que vengo de una dimensión alterna y te falta algo por decir antes de que comiences el video quiero recordarle a todos que este video es una colaboración con una compañera aquí de Youtube la colaboración se basa en vamos a enfocarnos en el tema de los problemas como ustedes saben yo estoy resolviendo una serie este es el cuarto video y que habla sobre la solución de los problemas nuestra compañera se llama Juanita Kerr vean la descripción, ahí pueden ver el canal de ella Juanita Kerr que es una gran persona tiene una gran personalidad y inició hace dos meses en nuestro sistema y tiene un canal muy interesante ha hecho videos variados pero se enfoca principalmente a videos de consejos positivos de superación con un toque de religioso los invito a ustedes aquí abajo en la caja dejo la descripción para que ustedes puedan ir a su canal visitarlo y ver el trabajo que hemos hecho en colaboración con Juanita Kerr Kerr con doble R ahí pueden encontrar el video y ver la colaboración que ella hace y donde se enfoca a analizar cómo se deben afrontar y solucionar los problemas y en este video yo también me enfoco a desde la parte matemática a estructurar a trabajar y a solucionar un problema ahora sí puedes volver Eduard chao hola amigos desde matemática empírica vamos a dar el cuarto ejercicio que tiene que ver con la resta prestando y ejercicio final un ejercicio que tiene bastante trabajo pues para los periodos iniciales para que ustedes vean ya como es el proceso y mecanicen ya como punto final tenemos el número 91001 menos 35678 vamos a hacer esa operación y vamos a arrastrar esos dos números tenemos unidades decenas, centenas, miles y decenas de miles vamos a iniciar el ejercicio ahora tenemos el 1 y le vamos a arrastrar a 8 como 8 no se puede entonces el 1 tiene que pedir prestado a las decenas de miles a las decenas pero las decenas es un 0 no tiene como prestar este 0 recurre a las centenas que le preste pero tampoco tiene como prestarle se sigue la cadena este 0 tiene ahora que pedirle prestado a los miles tiene que haber alguien que les preste para que los vaya copando entonces es un proceso largo le pide prestado este 1 entonces el 1 de las unidades pide prestado al 0 de las decenas él no puede el 0 de las decenas pide prestado al 0 de las centenas tampoco puede y el 0 de los le pide prestado la unidad de 1000 el cual pues va a prestar su única unidad unidad de 1000 y se convierte en 10 centenas esas 10 centenas se las sumamos al 0 y vamos a obtener obviamente 10 pero ese 10 recuerden que tiene que hacer préstamos por lo tanto ese 10 de las centenas va a prestar una unidad va a prestar una unidad y al prestar una unidad se va a convertir obviamente en 9 centenas 9 centenas entonces vamos a hacerlo aquí más cerrado para que me pueda quedar todo 10 centenas una centena 9 centenas por lo tanto este 0 se me convierte es en un 9 y el número que vamos a utilizar aquí para la operación es un 9 como tal ahora al prestar una centena por eso le resto 1 presta una centena y se convierte en 10 decenas esas 10 decenas obviamente se le va a sumar 0 decenas por el 0 y va a continuar siendo 10 este 10 este 10 no se puede colocar ahí aún porque él le pidieron el favor del préstamo por lo tanto ese 10 va a prestar una decena como ven acá y le quitamos el 1 que presta y se convierte también en un 9 9 decenas al prestar su decena esas decenas se convierten en 10 unidades ahora él se convierte en 10 pero como tiene que prestar 1 se vuelve un 9 y por lo tanto tenemos acá que también se convierte en un 9 las decenas el 0 de las decenas las unidades tenemos 10 y 1 que es el 1 que tenemos acá se suman con lo que le prestaron y se me convierte en un 11 ¿con qué fin? para que pueda realizar la operación de restos este 1 ahora no es un 1 sino es un 11 a ese 11 le debo restar 8 contemos de 8 hacia arriba el siguiente es 9 9 10 y 11 entonces tenemos como respuesta en las unidades sub 3 la reacción va en cadena ya tenemos las unidades pero también tenemos listo el número ya completo el que debe ser para las decenas que en vez del 0 se ha convertido en un 9 a 9 le vamos a quitar 7 contemos 7 el siguiente número después del 7 es el 8 8 y 9 o sea que nos da 2 pero adicionalmente a la centena ya está listo el 0 también de la centena se convirtió en un 9 a 9 le voy a quitar 6 el número que sigue después del 6 es el 7 8 9 6 perdón 7 8 y 9 nos da 3 y ahí queda la operación ahora nos vamos a los miles el número de los miles era el 1 pero recuerden que el 1 hizo el préstamo a su unidad obviamente a 1 al quitarle 1 pues nos va a dar 0 esas miles prestaron su única unidad de 1000 que tenía y se me ha convertido en un 0 pero aquí hay problema para él porque a 0 no le puedo quitar 5 recuerden no es 5 menos 0 sino de arriba abajo 0 menos 5 como no puede prestar este 1 convertido en 0 recurre al siguiente que es el 9 de las decenas de 1000 el 9 de las decenas de 1000 pues le va a hacer el préstamo le va a prestar una decena de 1000 y esa decena de 1000 recuerden que se va a convertir en 10 miles ahora ¿qué pasó acá? este 9 como presta 1 9 le quitamos 1 y se me va a convertir en un 8 entonces las decenas de 1000 se me vuelven 8 por lo tanto este 9 terminará siendo un 8 en definitiva ¿qué pasó con el 0 de los miles? pues como es 10.000 y está convertido en 0 pues a ese 0 le sumo el 10 y continúa un 10 en los miles es decir nuestro 0 en otras palabras se ha convertido en un 10 ahora 10 le quitamos 5 5 el siguiente es 6 7 8 9 y 10 nos da 5 como respuesta listo los miles pasamos a las decenas de 1000 al número 9 convertido en 8 a 8 le quitamos 3 contemos 3 el siguiente después del 3 para hacer la operación es el 4 entonces desde ahí contamos 4 5 6 7 y 8 tenemos también un 5 como respuesta y ahí hemos terminado el ejercicio y obtenemos 55.323 un ejercicio bien interesante lo está prestando donde tenemos que empezar en las unidades pidiendo prestado a las decenas y estas no pueden pasan a las centenas y estas tampoco pueden y pasan a los miles los miles prestan su unidad y así sucesivamente se van armando los números de centenas decenas y unidades nótese que las centenas se convierten en 10 pero como tienen que prestar 1 en cadena se les quita y se vuelven 9 tanto las centenas como las decenas adicionalmente en los miles ese 1 se había convertido en un 0 y tiene que pedir también prestado y termina como un 10 ese es todo el ejercicio espero que les agrade es un ejercicio bastante interesante sobre resta con todo el procedimiento al detalle como debe ser soy edward cárdenas estamos en matemática empírica muchas gracias por participar en nuestro canal apóyennos para continuar haciendo este trabajo educativo les agradezco mucho hasta pronto y